Bueno, muy bien, estamos ahora y hoy tenemos a alguien con nosotros. Aquí tenemos al señor Miguel Chavero, que ustedes saben que tenemos la columna con él y que es tan pero tan importante, sobre todo porque nos trae toda información de idioma. Muy buenos días. Buenos días, Eli, muchas gracias por recibirme, como siempre. Ok, vamos primero. No sé si el operador quiere, mientras nosotros nos terminamos de acomodar, vamos a algunas placas porque tenemos información que nos envían, como les dije anteriormente, desde la deprensa de la municipalidad. Bueno, muy bien, en este caso tenemos que hablar, como les decía anteriormente, de lo que nos envían desde prensa de la municipalidad y en este caso tenemos que hablar del acompañamiento a la nueva Asociación de Artistas de la Música de nuestra ciudad. En ella confluyen intérpretes, compositores, músicos, formadores y todas las personas que dan lo mejor de sí. Creemos que la profesionalización y organización de los sectores culturales es fundamental para el crecimiento de toda la sociedad. Es por eso que aplaudimos y apoyamos esta nueva iniciativa, que pronto tendrá novedades para compartir. Queremos anunciarles también que está en nuestra ciudad el camión de lácteos. Sí, ténganlo en cuenta entonces, el camión de lácteos en el Parque de la Madre. Sí, bueno, todos podemos aprovechar entonces hoy la oferta de productos lácteos que ofrece el camión que visita diferentes puntos de nuestra ciudad. El camión se encuentra hoy en el Parque de la Madre en la Avenida España y Dardo a la Falce desde las 8 y media de la mañana. Allí se pueden comprar obviamente todo tipo de lácteos, quesos, yogures, leche y otros productos de calidad a precios muy accesibles. Los que paguen con cuenta DNI tendrán un beneficio extra, un 40% de descuento con un tope de reintegro de 2.500 por semana y por persona. El camión ya visitó el lunes el Barrio Retiro y el martes Arroyo. No se pierdan esta oportunidad de llevarse los mejores productos lácteos para su mesa familiar. Bueno, muy bien. Ustedes saben que nosotros estuvimos con ellos, sí, con la gente del teatro que como siempre decimos hacen tanto, pero tanto y con tanto esfuerzo. En este caso quieren dar la verdad que las gracias, sí, porque dos funciones a sala llena. Se continúa entonces con el acompañamiento todos los fines de semana de septiembre y el primer fin de semana de octubre también van a estar, sí, con esta obra que como bien contaban ellos en una nota que nos contaban a nosotros, una obra muy linda, muy cortita, que se realiza en la sociedad francesa, en la sala pequeña, sí, se llama El Acompañamiento. No se pueden perder entonces todos los fines de semana a partir de las 21 horas en la sociedad francesa. Bueno, muy bien. Ahora sí, venimos con vos, Miguel. Bueno, como siempre decimos, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos mucha información, ya me has mandado allí imágenes, plaqueríos. Algunas placas como para... Sí, como para guiarnos un poco en la información. Hay tanto para hablar que a veces... Es verdad. Y también como que tratamos de basarnos en las consultas, ¿no? En las consultas que tendrán ustedes a diario, seguramente. A diario. Y también algo que sucede muchas veces es que, bueno, IOMA, como cualquier otra obra social, no es ajena al contexto. Exacto. Entonces, muchas veces, de acuerdo al contexto, te estoy hablando económico general, digamos... Económico, histórico, etcétera. Claro, sí. Absolutamente. Al contexto social, etcétera. Al contexto social. Va, digamos, variando en sus novedades o en cómo se va adaptando a las distintas situaciones. Exacto. Y también, bueno, transmitirle al afiliado toda la... Digamos, primero y principal, que tenga la confianza en poder acercarse a la delegación. Exacto. Es importante eso. Aclararlo así. Bueno, para los que estamos en un lugar nuevo, hace ya tres o cuatro meses, pero bueno, sigue siendo relativamente nuevo. Hay gente que todavía está yendo por primera vez. Exacto. Que está ahí frente a compañía, frente al supermercado Super Paz, en Bernardino Esperanza y Profesor Montes. Bien. Y bueno, siempre a disposición de cualquier consulta que vaya surgiendo. Excelente, excelente. Bueno. Yo, en principio, respecto de esto, de las consultas de los afiliados y de generalmente, viste, me gustaría también abordar cuestiones por ahí más delicadas, ¿no? Por ejemplo, los tiempos, ¿no? Porque muchas veces sucede que los afiliados desconocen los tiempos en los que por ahí demora un trámite u otro. Entonces es importante tener en cuenta los tiempos. ¿Por qué? Nos está pasando un caso particular en este momento, por eso la aclaración de los tiempos, que le va a venir bien a todos los afiliados. Pero nos está sucediendo que, históricamente, el hospital de Salto entregaba medicación a afiliados de IOMA. Por más que tuviera IOMA, entregaba medicación, sobre todo lo que es medicación psiquiátrica. Lo que está sucediendo es que, bueno, en común acuerdo con el hospital, por supuesto, se dejó de entregar la medicación a pacientes psiquiátricos del hospital. Entonces, lo que estamos ahora es empezar a tramitar a través de IOMA la autorización para que ese afiliado pueda ir a buscarla a la farmacia como cualquier otro afiliado de IOMA. Ok. O sea, no tiene que ir al hospital en este caso. Exacto. Estamos diciendo. Aquella persona que históricamente retiraba su medicación psiquiátrica en el hospital, el hospital ya no le va a entregar la medicación porque tiene IOMA. Ok. Entonces, tiene que hacer un trámite como hace cualquier otro afiliado. Sí. Pero, aclaración, si retira la medicación en el hospital, cuando vaya a retirarla, bueno, y le diga tengo IOMA, le van a decir, bueno, no va a poder acceder más a la medicación a través del hospital, va a tener que hacer el trámite como hace cualquier afiliado. Ok. Yo le recomiendo que, sin que se le termine la caja que tiene de medicación, antes de terminar su medicación, realice el trámite. Si espera el afiliado a que se termine la caja de medicación y ahí iniciar el trámite, se va a encontrar con los tiempos de autorización en que no va a tener medicación. Y que va a entrar a desesperarse, seguramente. Exactamente. Sí. Y eso es lo que nos está pasando, que estamos recibiendo por ahí esta consulta últimamente. No es una gran... son menos de 100, pero son una importante cantidad de personas. Y también, bueno, puede suceder que esto le pueda pasar a cualquier otra persona que, por ejemplo, tiene que estar dando el médico de muestra o lo consiguió porque tenía una caja o lo que sea, o lo compró porque no sabía si IOMA lo cubría o lo que sea. O sea, siempre tener en cuenta que hay tiempos para lograr la autorización. ¿De cuánto tiempo estamos hablando, próxima? Dos tiempos distintos. Ok. Si es lo que se dice patologías especiales, que son los famosos MEPES, que ahí entra algunas de las medicaciones psiquiátricas como, por ejemplo, topiramato, la motrigina, aripiprasol, bueno. Algunas. Otras son vía de excepción. Siempre los medicamentos de IOMA, vía de excepción o ambulatorio, que le llamamos. O sea, siempre tenés esos dos caminos. El camino MEPES es mucho más rápido. En 15, 20 días, te diría, 10, 15 días está el medicamento. Claro. En cambio, si justo le tocó que la droga que consume no es parte de ese plan, bueno, entonces ahí ya tiene que esperar unos 20, 30 días. Claro. Entonces tenés 10, 15 días, 20, 30 días. Conclusión, cuando tiene la última caja que le dieron en el hospital, y que arranca, esta es la última porque a partir de ahora, claro, generalmente las cajas vienen con 30 comprimidos, bueno, ahí haces el trámite. Claro, para no quedarse sin el medicamento, así sean esos 15 días, porque tal vez va a decir, bueno, no, va a tardar 10, 15 días, pero tal vez esos 10, 15 días va a estar sin ese medicamento, va a entrar en una desesperación en que, obviamente, quieren que le solucionen ya o que le llegue ya el medicamento. Eso no va a ocurrir, y ahí entra, ¿no?, en esta situación de desespero, así que es importante. Exacto. Exacto, entonces, también, bueno, como lo hemos hablado del va de mecum, también, que es... Sí, tenemos una imagen, la primera imagen. La primera, claro, la del va de mecum. Porque son términos que tenemos como que interiorizarnos, por lo menos yo, ¿sí? Va de mecum. La del va de mecum, hola, busca tu medicamento. Bien. Es un término, sí, por ahí, nuevo para todos. Ah, bueno, pensé que era para mí nomás. No, no, para todos porque esto, generalmente, es una cosa que más de médicos, ¿viste? Totalmente. El va de mecum, digamos, traduciendo la palabra, es el listado de lo que cubre IOMA para cada medicamento. Exacto. Entonces, siempre es importante que vos pongas, así como está, va de mecum, come corta, en Google, va de mecum IOMA, ahí vas a acceder, la primera opción que te aparece es el va de mecum de IOMA, o en la aplicación, en la credencial digital, en la aplicación digital. Y ya la hemos mostrado varias veces. La hemos mostrado varias veces, vas al va de mecum. Ahí vas a ver qué cobertura hay sin hacer trámite. Esta cobertura es sin hacer trámite. Esa información es importante, porque yo ingreso y digo, bueno, este medicamento lo cubre, este no. Ejemplo, metformina, que es un medicamento muy común para la diabetes. La metformina históricamente fue un trámite MEPES, y ahora hace ya seis meses a esta parte que no lleva trámite. O sea, solamente con la receta violeta de IOMA, y bueno, ahí ven en el va de mecum las marcas y que están al 100% las más importantes. Perfecto, perfecto. Con esta información, ¿qué puedo hacer yo? Digo, ya sé qué me cubre, cuánto me cubre. Exacto, voy al médico, le pido que me haga una receta de IOMA, la violeta cuadradita, y con eso me acerco a la farmacia y obtengo para esa droga y esa marca que está en el va de mecum, el descuento del 100% del 80%, lo que sea que diga, porque ahí sí entran a jugar las marcas. En el va de mecum vas a ver qué laboratorio IOMA cubre más. Si el médico te dice, mirá, da lo mismo que tomes de Römer, de Bagot, etc., bueno, elegí que el médico te sugiera la que en el va de mecum tiene mayor cobertura. Ok, perfecto. Para no tener de menos cobertura. Eso en cuanto al va de mecum. Y después, si uno tiene que hacer trámite, si uno ve que el medicamento no tiene un descuento importante o no tiene el 100%, bueno, siempre sugerimos en la delegación y tenemos siempre esta filosofía de laburo de decir, vamos a hacer el trámite, vayamos por el 100%. Bien. No nos quedemos con, bueno, no, porque está el pago. Con solamente lo que dice el listado. Exacto, si no está el 100% en el listado, bueno, se puede hacer el trámite siempre, solicitándolo con una historia clínica completa, con los estudios. Y eso lo pueden hacer, ¿dónde? En las oficinas de IOMA. Acá, en la oficina de IOMA o a través de la aplicación. Bien. O sea, todos los trámites también se pueden iniciar a través de la aplicación. Buscás iniciar trámite, medicamentos. Bien. Y ahí te guía solo sobre qué documentación tenés que subir. Vas a tener que subir la foto. La foto de la receta, la foto de la historia clínica y la foto de los estudios. O sea, que hay que tomarse el tiempito primero de tomar las imágenes. Primero sacar la foto. Y por favor que sea elegible, digamos que sea prolijita, con buena luz, no sé, que se entienda lo que dice la foto. Porque a veces también nos rebotan por eso. Claro, en el caso, por ejemplo, yo saco la foto, ¿no? De lo que quiero que realmente, bueno, no me cubre el 100% este medicamento, saco la foto de la receta, saco la foto de lo que necesito. Ya la tengo en mi galería. Bueno, eso, yo lo necesito, por ejemplo, ese medicamento, durante determinado tiempo, ¿lo tengo que hacer cada vez que se me termina el mismo trámite? No, es muy buena la pregunta. ¿Durante seis meses tengo que hacer el mismo trámite? Es muy buena la pregunta. Mirá, el MEPES, que es ese que es más rápido, que demora 10, 15 días, el MEPES, generalmente, depende de la patología. Patología, porque acá entra a jugar la parte de médica, que es, por ejemplo, un médico indica una medicación. Según la patología, los médicos auditores saben si esa medicación puede funcionar, por ejemplo, si fuera una diabetes liviana, digamos, que te dan metformina. El médico ya sabe que eso va a funcionar, que lo va a tomar por mucho tiempo, que es una medicación, o sea, que la patología es crónica y que la medicación va a largo plazo. Entonces, esa te la dan por seis meses. Ok. Conclusión, vos no tenés que volver a hacer el trámite por seis meses, te salen seis autorizaciones que vos retirás. Ah, ok. Y después, cada mes, respetando, arriba dice de qué fecha, qué fecha va cada autorización. Sí. Vos te acercás a la farmacia, dejás la autorización y te llega el medicamento, te lo llevás, así tenés para seis meses. Lo que es plan MEPES, ¿no? Diabetes, bueno, y algunas que otras patologías. Ahora, lo que es ambulatorio, ambulatorio tiene este plazo, vos presentás los papeles. Sí. Te lo dan por dos años, ¿no? En dos años más vos no vas a presentar más papeles, pero las autorizaciones que vos te llevas en mano son cuatro. O sea, vas a tener para cuatro meses. Bien. Pero como es ambulatorio, la renovación de esos cuatro meses se hace en la delegación. Te vas a acercar a la delegación solamente con la receta violeta y ahí te vamos a dar otros cuatro. Y así hasta cumplir los dos años. Ok, ok, ok. ¿Qué pasa cuando es una... Es tonto, es medio un trabalengua. Se complica, pero bueno. ¿Qué pasa cuando es una medicación, como decías, psiquiátrica, de salud mental, bueno, no sé bien cómo decirlo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando te lo tiene que dar de por vida? Es un medicamento que vos de por vida tenés que tomar ese paciente. Bueno, ese mínimo, igual, es como de por vida, sí, autorizaciones, una fila de autorizaciones, no hay. No hay. O sea... No, y oma te da hasta... Pueden llegar a salir hasta seis meses, a veces salen hasta ocho meses. Claro. Pero mínimamente, cada seis u ocho meses, un trámite tenés que hacer. Digo, voy a contar una cuestión más personal. Digo, mi viejo tiene una prepaga muy conocida, la más conocida, la azulcita, ¿viste? Y mi viejo tiene diabetes y hace el trámite cada seis meses. O sea, es igual que en idioma. Y sabés que diabetes va a tener... Y va a tener siempre. O sea que no es solamente un capricho de idioma pedir los papeles cada seis meses. Bien. Lo piden todas las obras sociales, prepagas. Es una cuestión de formalidad también porque... Y también sirve para recordarle al afiliado que tiene que hacerse el estudio. Porque mirá si en una de esas ese cuadro clínico empeoró o mejoró o hay que ajustar. Si cada seis meses no se hace un análisis... Un chequeo, una cosita ahí. Le sirve para eso también, ¿no? Es parte del tratamiento clínico, digamos, el tratamiento médico. O sea que todos los tratamientos, todos los medicamentos, sea la patología que sea, van a necesitar en un determinado tiempo... Sí. Sí, renovar. Renovar, exactamente. Renovar. Bien. Renovar, en el caso de los crónicos, ya te digo, cada seis meses. Bueno, y los ambulatorios, lo que tiene de bueno es que renovás solamente yendo a la delegación con la recetita violeta. O sea, no tenés que llevar nada más cada cuatro meses. Hasta que cuando se cumplen los dos años, que muchas veces el afiliado no sabe si pasaron dos años. Nosotros tampoco, porque tenemos un montón de afiliados. Sí nos pasa que vienen con la recetita violeta y dicen, vengo a renovar el, no sé, X medicamento. Clonazepam, ponele que es muy común. Sí, sí, por ejemplo. Mejor a renovar el clonazepam, no sé. Bueno, a ver, lo vamos a cargar, nos aparece el cartelito, viste, debe centralizar, pasaron dos años. Y ahí se mandan los papeles. Bien, bien. Dentro de todo es bastante simple, siempre nosotros los podemos ir guiando y siempre, viste, a disposición para que el afiliado se acerque y consulte todo lo que tenga que consultar. Ok, quiero recordar esto que dijiste al principio, que es muy importante, sobre todo el hecho de que ya no se entregan desde el hospital. Sí, lo del hospital es importante. Vamos a recargarlo, ¿por qué es importante? Porque el hospital históricamente entregaba medicamento psiquiátrico a las personas, por más que tuvieran ioma, ¿no? Y ahora ya hace un tiempo, ahora un mes, poco tiempo, muy poco tiempo, que no entregan más esa medicación. O sea, si vos tenés ioma y retirabas tu medicación en el hospital, bueno, ya no, te la van a entregar. Te recomiendo que antes de que se te termine la medicación, vengas a hacer el trámite de ioma para que este tiempo de demora que tiene la autorización no te quede sin, claro, sin tu medicación. Es importante eso. Sí, 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 sí. Pero bueno. No vayan al hospital, no vayan al hospital los que tienen ioma, por favor. No, pueden ir. Quieren decir, en estos casos. Ah, sí, a buscar medicación no. En este caso. No, porque la medicación de ioma tiene cobertura, tiene planes, como estuvimos hablando. Tiene también el Bademecum de cobertura de venta directa en farmacia. Sí, sí, sí. Tenés las anticonceptivas al 100% sin trámite directo en farmacia. Claro. O sea, hay un montón de cosas que... Tiene su propio, digamos, sistema. Es un propio sistema en el que no es necesario también por ahí recaer sobre los pies. Me parece correcto lo que hace. Está muy bien, está muy bien, claro. Para que no caiga, como bien decís vos, todo sobre el hospital. No, 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 está bien. Está perfecto esa... De descentralizar un poco. Había sido una cuestión que yo, la verdad que también hace tres años, cuatro que estoy, históricamente esto viene y yo no sé de cuándo ni cómo surgió. Pero bueno, lo correcto es esto. Es importante. Es que si uno es afiliado de ioma, tramite las prestaciones en ioma. Claro, porque uno se acostumbra también un poco, ¿no? Bueno, yo voy al hospital, sé que me lo dan. Claro. Y se va a encontrar con que no le van a querer entregar o no le van a poder entregar. Y bueno, que no se preocupe, no se asuste, sino que se acerca a esta ioma y le van a poder solucionar el problema. Tenemos más imágenes, ¿no? Sí, sí. Y traje un poquito de todo, de lo que no hemos hablado hasta ahora. Muy bien, muy bien. Pero para que la gente más o menos, los afiliados que están por ahí mirando, bueno, te traje lo que es traslado a una ambulancia. Bien. Porque es importante tener en cuenta, y ahí, bueno, te puse unas ambulancias, mirá qué linda imagen. Qué lindas. Se ven lindas. Bueno, mirá. ¿Qué pasa? Es importante tener en cuenta dónde se tramita un traslado a una ambulancia cuando yo tengo ioma, ¿no? Esta es la pregunta, ¿no? Tengo ioma. Estoy en un sanatorio y me derivan a otro sanatorio. Ok. O sea, ¿dónde tramito, viste? Porque muchas veces cae la gente desesperada en la delegación diciendo, y pasa, ¿eh? Claro, sí, sí. Tengo a mi familiar enterrado en tal lugar y le dieron una derivación a tal lugar por complejidad o por esto o por aquello. Encima son situaciones dificilísimas, ¿viste? Sí, absolutamente, claro. Difíciles ni hablar para el paciente que está internado y también muy difíciles para los familiares. Sí, sí, claro. Bueno, nosotros en el lugar de ellos nos ponemos en el lugar de ellos, pero también por eso aclarar. Ojalá nunca nos encontremos en esta situación de tener que darle una mano a un familiar, a un amigo, lo que sea, de un traslado. Pero si nos encontramos en esta situación, la ambulancia de sanatorio a sanatorio la tramita el sanatorio en el que se encuentra la persona internada. Bien. Ejemplo, una persona está internada acá en el hospital porque tuvo un accidente y lo derivan a la pequeña familia, a la clínica del Rosario de San Nicolás. Ok. Que yo estoy hablando de las más importantes de la zona, clínica Pergamino, etc. O al italiano de La Plata. Bueno, eso lo tramita la clínica, el hospital, el lugar donde está internado. Ok. Con IOMA. O sea, lo pide a IOMA, pero... O sea, no lo pide el... No lo pide el afiliado. Llegado el indiado y el familiar de él. No tiene que hacer nada. No tiene que hacer nada, no. Puede insistir o puede solicitar y acercarse a la administración de la clínica o del hospital y decirle qué pasa con el traslado de mi familiar. Pero ese traslado lo tramita ese lugar. Bien. Después, lo mismo de sanatorio a domicilio. Ok. Si una persona está en un sanatorio porque la operaron, una cirugía, lo que sea, estuvo internado, etc. Por ejemplo, en la pequeña familia, clínica Pergamino, acá en el hospital, en la clínica Salto, donde sea que esté internado y tiene que volver a su casa en ambulancia por una cuestión de salud, lógicamente, por indicación médica, se tramita también. Lo tramita el mismo lugar donde se encuentra la persona internada. El sanatorio. Ahora, si la persona se encuentra en su domicilio porque, por ejemplo, tiene una internación domiciliaria o porque tiene un cuadro clínico que le permite estar en su domicilio, pero al mismo tiempo no puede trasladarse en un remis, sino que necesita cuidados médicos, o sea, necesita una ambulancia para ir a un sanatorio, eso sí se tramita en la delegación. Ok. Eso sí lo hacemos nosotros. Claro, hay dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Exacto. Si la persona está en su domicilio y necesita una ambulancia para trasladarse a un sanatorio, ese traslado... Lo van a tener que tramitar... Lo tramita en la delegación. En la delegación. ¿Quién lo tramita? Lo tramita el familiar responsable o, bueno, la persona por ahí capaz no se puede mover o no está en condiciones, pero generalmente hay un familiar, un amigo, quien sea, no importa, ¿eh? Bien, bien, bien. Eso lo puede tramitar un tercero y trae una orden médica del traslado de la persona, una historia clínica donde diga el diagnóstico, la historia clínica, digamos, y por qué, justifica por qué va al sanatorio, va a hacerse un control, por ejemplo, muchas veces pasa en posoperatorio, o va a hacerse una segunda cirugía. Muchas veces la gente tiene cirugía, va en internación domiciliaria a su casa, se tiene que realizar una segunda cirugía, entonces ahí lo mandan en la ambulancia. Perfecto. Y ahí, bueno, tiene que aclarar en esa justificación, en esa historia clínica, de dónde a dónde va, o sea, en el domicilio tal, al domicilio tal. Y después hay una planilla que tenemos en la delegación que la pueden pasar a retirar o se la podemos mandar por mail que firma el médico. Y es una planillita donde, bueno, ahí dice la condición, más que nada ahí está como cuán equipada tiene que estar la ambulancia. Claro, la importancia es... Exacto. Dice, va con médico o sin médico, necesita oxígeno o no necesita oxígeno, etcétera, etcétera. Digamos, las condiciones de complejidad ya clínica que requiere una firma de un médico. Excelente. Entonces, recordemos, una persona que necesita una ambulancia y va de su casa a un sanatorio o a una consulta médica, puede ser, pero tiene que movilizarse en ambulancia por indicación médica siempre, ¿no? Exacto, sí, sí, con orden médica. Eso se hace en la delegación. Ahora, de sanatorio a sanatorio, de sanatorio a la casa de la persona, eso lo hace el sanatorio. El sanatorio, perfecto. No tiene que hacer trámite, digamos, el afiliado zafa de los papeles. Ahí zafa un poco de la... En cambio, cuando va de la casa al sanatorio, ahí tiene que venir y bueno, y nosotros le decimos qué papeles tiene. Y acá, déjame aclarar también una cosa que está pasando últimamente y que no es una buena noticia, lamentablemente, para los afiliados de Salto, que es el tema de los traslados en remis. Nosotros históricamente tuvimos, la verdad, problemas con los traslados en remis porque los remises perciben por ahí, cobran un poco menos de lo que tienen presupuestado o no están conformes con lo que IOMA les cubre de los viajes. Y encima ahora, con todos los aumentos que ha habido, tanto de combustible como de mantenimiento de los autos y mismo del servicio, ¿no? Exacto. El propio servicio de traslado en remis, los remises han aumentado. Entonces, bueno, como todo, a veces quedan atrasados los convenios, como nos pasaba con los pañales, es muy similar. Exacto, fue un tema de los pañales también. Quedan atrasados los convenios, entonces, en Salto nos está pasando que había solamente un proveedor, digamos, un prestador, un lugar que tiene ambulancias y tiene remises también. Bien. Una agencia. Era la única agencia que trabajaba, que no son de acá, son de Chacabuco, se mudaron ahí en la calle de Buenos Aires no hace mucho, hace poco vinieron a Salto. Y vinieron con una impronta de, vamos a trabajar igual, no importa cuándo cobremos, qué sé yo, pero bueno, nos agarró este contexto económico. Sí, sí, claro. Y ahora el único que llevaba gente en remis está empezando a, viste, a reducir, ya no presenta trámite, le dice a los afiliados, mirá, yo, no sé, te puedo llevar menos días. O sea, medio como que nos está faltando en Salto una empresa de traslado en remis. Exactamente, entonces, acá hay una diferencia muy grande también con PAMI, que PAMI, tengo entendido que eso funciona bien y funciona de otra manera, como que PAMI te designa el remis, es distinto. Acá, lamentablemente, el afiliado tiene que conseguir, viste, como IOMA tiene esa libertad de que vos podés ir a cualquier médico que trabaje por IOMA, pero podés ir a cualquier médico, podés ir a cualquier farmacia, podés elegir cualquier sanatorio que trabaje por IOMA. Bueno, también eso a veces juega en contra en el sentido de que vos necesitás un remis, tenés que ir a buscarlo vos, podés ir a cualquier remis que trabaje con IOMA. Bueno, ahora es difícil. El problema es que los remis no trabajan con IOMA. Es difícil en el contexto actual encontrar una empresa que esté dispuesta a las condiciones económicas en las que estamos, viste, la inflación, los cambios de precios. Es difícil. Yo cumplo, para ponerme al lado del afiliado, en adelantarle esta situación. Digamos, sería un necio si yo digo, bueno, no, sí, existe el traslado, cómo no. Existir, existe. Ahora está lo que existe en la burocracia, en los trámites y está la realidad con la que se enfrenta el afiliado. Yo prefiero que las personas, que los afiliados, conozcan la realidad de lo que se van a encontrar. Exacto. Lo mismo como hablábamos hoy con esta demora de 15 días, 20 días en cada medicamento. O sea, hay realidades. Y ya que estamos con las pálidas, te cuento que estamos teniendo algunos inconvenientes. Algunos afiliados ya están al tanto. Por la misma situación, por este mismo contexto, estamos teniendo inconvenientes con los compras directas, que son, por ejemplo, insumos para bombas de insulina, o sensores digitales para lo que es la medición digital de la diabetes, o, por ejemplo, sillas de ruedas. Y también a esto se le suma las prótesis, clavos, prótesis, todo lo que es insumos para cirugía traumatológica, o insumos para cirugía en general. Material quirúrgico, vamos a decir, como lo que sería prótesis y demás. Está habiendo una demora. Están saliendo. Esto no está cortado, lo que es tanto el compra directa como las prótesis en los sanatorios. Estos no son trámites, o sea, lo que es prótesis en sanatorio no es un trámite que hagamos en la delegación, pero sí reclamamos. O sea, si una persona está esperando una prótesis porque está esperando operarse, por ejemplo, tengo varios casos que estamos siguiendo muy de cerca, y yo lo sigo personalmente porque realmente, viste, a mí me transmite la... Tengo empatía y la desesperación. Entonces lo sigo personalmente, muchas veces, hasta incluso con mi WhatsApp personal y demás, para poder reclamar todas las veces que sea necesaria. No se excede a la delegación porque esto, la prótesis es algo que pide el sanatorio, el médico del sanatorio a través de un sistema que se llama CUAFI, y donde IOMA central designa la casa proveedora. Nosotros ni nos enteramos. Ahora, sí lo que hacemos es reclamar, porque el afiliado se acerca a la delegación y no tiene su... Su prótesis. Su prótesis. Claro. Exacto, y está desesperado porque muchas veces se reprograman las cirugías para esperar que le llegue. Entonces ahí reclamamos, 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 pero responde a esto, a los cambios de los precios, a que el nomenclador, que se llama, que es el precio que paga IOMA por la prótesis, queda atrasado frente a la situación que todos conocemos económica. Entonces, los afiliados, yo lo que les pido es que, bueno, paciencia y que vengan y nos transmitan el reclamo para que nosotros reclamemos. Exacto. Nosotros estamos a disposición para reclamar todas las veces que sean necesarias. Cuanto más veces reclamemos a IOMA central a través de la delegación, más posibilidades tenemos de obtener un resultado positivo. Exacto, exacto. Bueno, es importante todo esto porque, claro, bueno, como bien decías, uno entra en esa desesperación. Totalmente. Y lamentablemente la cuestión inflacionaria que estamos atravesando como país nos afecta a todos y en todos los contextos. Yo creo que también lo que ha pasado es que ha venido como una especie de delay, porque muchas veces, no sé, habría stock o habría ya compromisos asumidos con IOMA, porque esto fue, digamos, la última evaluación, esta de más o menos el 20% fue después de las PASO. Y ahora estamos teniendo consecuencias. Claro. Lo mismo con accesorios en farmacias. Yo estoy en contacto con el Colegio de Farmacéuticos de Salto, a quienes aprovecho para agradecerles porque siempre están a disposición. Hacemos un ida y vuelta muy bueno con ellos, con muchas farmacias. Te diría que con casi todos los farmacéuticos los tengo en el teléfono y estamos siempre hablando. Sí, claro. Y vamos y venimos con casos particulares. Y ahora con una generalidad que está pasando que algunas farmacias ya no están entregando accesorios. Accesorios son, bueno, pañales, como te decía, pero también incluye tiras reactivas, lancetas, agujas para los diabéticos. Yo lo que espero realmente es que esto se solucione lo antes posible. Absolutamente. Estamos totalmente en conocimiento desde la delegación de la situación de que hay farmacias que no están entregando accesorios. Y estamos llevando a cabo el reclamo y elevando el reclamo. Yo lo hablé con mi jefe ya cuatro o cinco veces. Incluso el colegio me facilitó los números, los números, digamos, de la deuda que tiene IOMA, de lo que cobran y de lo que valen las cosas. O sea, estamos completamente informados y mi jefe está informado y él a sí mismo IOMA central. Pero bueno, importante aclarar esto, que son situaciones que se van a solucionar. No es la primera vez que yo veo que no hay un acuerdo con uno o con otro sector. Y después las cosas se solucionan y se encaminan. Pero bueno, estamos por ahí atravesando un momento complicado. Un poquito complicado, un poquito complejo. Honestamente sí. Sí, bueno, esperemos entonces que a la brevedad se puedan solucionar estas cosas o que se puedan acortar esos tiempos, ¿no? Porque son esos tiempos los que a uno por ahí lo desespera un poco. Totalmente. Y bueno, nada, realmente es importante todo esto. ¿Teníamos más imágenes? Bueno, no sé. Si tenés tiempo, sigo. Dale, a ver, acá tenemos una imagen de... Bueno, de una... No, acá sí. Era esa. Ah, bueno, por la aplicación. Por la aplicación. Esto ya lo hablamos, si querés podemos pasar a la siguiente. Así hablamos de algo nuevo, algo que nunca hablamos. Yo ahí, mirá, te traje una foto del sanatorio Güemes. Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que nuestros afiliados dicen, bueno, quiero que me trate un médico que trabaja en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exacto. En Buenos Aires es un distrito diferente donde IOMA no tiene convenio. ¿Por qué? Porque IOMA, no nos olvidemos, tiene un régimen provincial. Provincial. Es la obra social de la provincia de Buenos Aires. De hecho, pertenece a la órbita del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bien. Entonces, su territorio, su territorio natural, en donde la mayoría de las prestaciones se encuentran, donde uno puede encontrar sanatorios, etcétera, especialistas, médicos, es la provincia de Buenos Aires. Claro. Ahora, hay una excepción que es el sanatorio Güemes y que son los policonsultorios de IOMA en Capital. Bien. Yo no te traje acá las direcciones, pero si vos ponés policonsultorio IOMA Capital, hay policonsultorios de IOMA, o sea, policonsultorios son como pequeñas clínicas para cuestiones ambulatorias. Bien. Donde hay algunos especialistas de las cuestiones más comunes, donde, por ejemplo, sucede mucho con los estudiantes, ¿no? O con las personas que por algún motivo están trabajando o viajando a Capital, y tiene que hacerse atender, bueno, se dirige a un policonsultorio y ahí lo van a atender solamente con la credencial digital, como si estuviera en la provincia, como si fuera una clínica adherida a IOMA. Bien. Policonsultorios de IOMA. ¿Esta es la única opción, digamos, dentro de...? No, hay varios, hay tres o cuatro en Capital. Ok, ok. Y de lo que es sanatorios, el sanatorio Güemes, que es ese que te traje en la foto, por guardia. O sea, si vos tenés algún problema en Capital y tenés IOMA, si vas por guardia en el sanatorio Güemes, te van a atender. Bien, ¿solo con la credencial? Solo con la credencial, por guardia, sanatorio Güemes o cualquier policonsultorio. Excelente. Eso para tener en cuenta, digamos, sin trámite. Bien. Lugares donde vos no tenés que hacer ningún trámite, vas con la credencial a la guardia del Güemes, te haces ver o vas con la credencial a cualquiera de los policonsultorios de IOMA en Capital y te atienden. Ahora, hay un montón de lugares que tienen convenio. Bien. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, uno de los más comunes, el Favaloro. Ok. Entonces, tienen convenio, pero para acceder a ese lugar o, por ejemplo, el italiano de Capital. ¿No? Nosotros tenemos el italiano de la plata donde no tenés que hacer nada. Vas al italiano de la plata con la credencial sola porque está en provincia. Bien. Ahora, miráte el ejemplo más claro. Vas al italiano de Capital porque el médico te dijo, bueno, no, yo tiendo en el italiano de Capital, o lo que sea. O porque ahí se hace, hay un especialista que vos tenés que ver, bueno, ahí necesitas una derivación o lo que llamamos en IOMA, anexo 3 de derivación. Lo mismo al Hospital de Clínicas, lo mismo al Hospital Rojo, que es un especializado en oncología de primer nivel. O sea, tienen convenio o, como te decía, el Favaloro. Bien. Tienen convenio con IOMA, podés atenderte con IOMA, pero vas a necesitar hacer este trámite que se hace en la delegación. Bien. ¿Cómo se hace este trámite en la delegación? La primera vez que vos te vas a hacer atender en este lugar de Capital, tenés que ir a la delegación y llevar una derivación, o sea, que el médico diga que deriva a la persona a la Capital por la complejidad, por la especialidad. Tiene que tener una justificación, ¿no? Claro. De por qué va a ese lugar. Una historia clínica. Bien. El DNI del afiliado y el turno, porque vos sacás un turno. Exacto. El turno del lugar a donde te van a atender, ¿no? Exacto. Entonces, con eso tramitás. Después, una vez que vos ya tenés, ya te atendieron en ese sanatorio de Capital con convenio de IOMA, con Anexo 3, después ya es por continuidad. Claro. Y es mucho más simple el trámite. Ahí simplemente te vamos a pedir el turno. Bien, bien. El turno y la fotocopia del DNI, nada más. Con eso, o sea, cuando vos te haces tratar, digamos, entre comillas, por ejemplo, una persona en el Favalor o lo que sea, bueno. Ahora ya sí, por ejemplo, te tienen que hacer una cirugía o lo que sea, bueno, de vuelta, todo es a través del anexo de derivación. Excelente. Bueno, la verdad que me gusta esto. Esto después lo vamos a volver a mencionar y vamos a ampliarlo porque es importante saberlo también. Dale, dale. Y te tiro así en otras provincias hay otra cosa que se llama carta en tránsito. Perfecto, perfecto. Bueno, y son dos cosas importantes que a veces uno no sabe o que a veces por no preguntar se queda con la información que tiene y se queda solamente con lo que sabe. Exacto. Y es importante ampliar esos conocimientos y saber cuáles son los beneficios, sí, acá está la carta de tránsito. Carta de tránsito. Los beneficios que te como afiliado, ¿no? Si tenés un segundito, te explico esto. Mirá, esto es diferente a lo que sería, lo que hablábamos de Capital es cuando te deriva un médico por la complejidad. Bien, perfecto. En cambio esto es para cubrir cuando vos te vas de vacaciones, ¿no? Es cuando vos estás de visita menos de un mes en un lugar, por ejemplo, te vas, no sé, a Río Negro, a Bariloche, una semana, bueno, hacés la carta en tránsito y la carta en tránsito te habilita y ahí mismo dice la obra social en esa provincia con la que yo mantiene convenio y durante esa semana vos podés hacerte, vos podés ir al médico con esa obra social de esa provincia. Perfecto. Yoma tiene convenio con obras sociales en todas las provincias de la Argentina, entonces cuando vos tenés una vacaciones, te vas de vacaciones o viajás a un lugar por menos de un mes, haces esto, carta en tránsito. Me encanta. Y tenés un lugar donde acudir, digamos, ojo, por urgencia, ¿no? No es que te vas a ir, te vas a una bariátrica. No, no, viste, es una urgencia. En el caso de que necesites algo de urgencia, ojalá que no, que uno de las vacaciones no necesite nada. Sí, pero vos sabés que esta vez es más común, vos sabés que después de la pandemia empezó a pasar que viene todo el mundo a hacerse la carta en tránsito por las dudas. No está mal, no está mal, claro. No nos lleva nada de tiempo. Yo tengo un primo tal que no se puede ir a la costa, porque a la vez que se va a la costa le tiene un problema en la cintura o tiene un problema en algún lado. Claro, bueno, está bueno que lo haga. No, yo le dijimos que no se vaya mal de vacaciones, que se quede en salto. Esa carta se puede hacer entonces por las dudas, digamos. Se puede, sí, no, 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 lógicamente es por las dudas. Es por las dudas. Es por las dudas. Me voy una semana a tal lado o 15 días a tal lado, por las dudas. Yoma tiene convenio con obras sociales en otras provincias, me encanta. Bueno, muy bien, muy bien, me gustó, me gustó. Vamos a seguir obviamente hablando con el delegado Miguel Chavero, vamos a continuar en contacto con él, como hacemos siempre. Y agradecemos muchísimo obviamente que estés con nosotros, siempre nos parece muy importante toda la información que trae y muy clara. Así que bueno, nos volveremos a ver en unos días. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Eli. Vamos a un pequeño corte o videito, volvemos enseguida, enseguida, enseguida con más información.